No pasa un solo día sin que me pregunten por mi opinión acerca de lo que pienso sobre el negocio multinivel, mercadeo en red o network marketing. Y a pesar de que yo no estoy en este negocio, yo no me beneficio del negocio multinivel, yo no trabajo para ninguna compañía multinivel, sí que he tenido la oportunidad de conocer en profundidad este tipo de negocios por razones que comentaré al final de este video y por lo cual te sugiero llegar hasta el final de este video, te conviene. Lo primero que tengo que decir es que el negocio multinivel es un negocio de facturación. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas que se dedican al network marketing les pagan por facturación y no por afiliación. El negocio de Experium es facturar, el negocio de Coca-Cola es facturar, el negocio de la IBM es facturar. El negocio de Ecopetrol es facturar, el negocio de Zara es facturar, el negocio de Twitter, de Facebook o de cualquier otra compañía seria es facturar. Para el network marketing no es diferente, el negocio del network marketing es facturar. ¿Qué es facturar? Vender, comercializar productos y servicios. Por lo tanto, usted y yo ya entendemos y comprendemos que si vamos a entrar a un negocio de network marketing y nos hacen entender, nos hacen ver que vamos a ganar por la cantidad de personas que afiliemos o que metamos a ese negocio, usted y yo ya sabremos que estamos ante una estafa, ante una estafa piramidal. ¿Qué es una estafa piramidal? Un negocio en el cual únicamente ganamos si metemos gente. Por lo tanto, la facturación o los ingresos que genera ese negocio son producto o se originan en el dinero que ingresan las nuevas personas que van ingresando. Por lo tanto, se genera un negocio piramidal donde la gente que entra al final es la que paga los ingresos de la gente que está en la punta o que está en la cima de esa pirámide. Entonces, en conclusión, el negocio del network marketing es un negocio de facturación, al igual que cualquier otro tipo de negocio. Segundo, el negocio multinivel es un negocio que no requiere capital. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas empleados, no necesitas fábricas, no necesitas producto, no necesitas bodegas, no necesitas logística, no necesitas asumir riesgos financieros. ¿Por qué ocurre esto? Porque la compañía multinivel que te sirve de respaldo, esa compañía es la que pone el riesgo. Por lo tanto, una compañía que diga ser multinivel y que te obligue o que te diga que para ingresar debes hacer una inversión alta de capital, de esa compañía debes desconfiar, porque esa compañía seguramente no vive de facturar, no vive de distribuir productos, de vender productos. Esa compañía de lo que vive es de la gente que ingresa y que mete dinero fresco en la compañía. Tienes que desconfiar, las compañías multinivel que podemos denominar como serias, únicamente te van a cobrar los costos de afiliarte, los costos de meterte al sistema, los costos administrativos. Estos costos deben oscilar entre 15 dólares y 50 dólares, máximo 50 dólares. Cualquier valor por arriba de 50 dólares. Cualquier costo por ingresar por arriba de 50 dólares debe hacerte sospechar. Cuando una persona ingresa al multinivel, lo hace porque te la pone fácil para tener un negocio propio, porque de hecho no tienes que arriesgar, no tienes que asumir riesgos financieros, no tienes que contratar a nadie, no tienes que tener logística, no tienes que construir fábricas, no tienes que alquilar locales comerciales, no tienes que alquilar bodegas, no tienes que tener inventarios de producto, el riesgo financiero lo deben correr ellos. Y si el costo de ingresar, si la inversión para ingresar es alta, es excesivamente alta, tienes que sospechar porque muy probablemente es una estafa piramidal. Tercero, la profesión cuando te metes al network marketing no es la de vendedor, es la de networker. ¿Qué es un networker? Una persona que conecta con otras personas. ¿Por qué es importante esto? Porque un negocio de network marketing exitoso no se construye con capital, se construye con personas. Se construye con personas que harán parte de una organización. ¿Una organización de qué? Una organización que va a facturar. Tú vas a ganar un porcentaje de todo lo que tu organización facture. ¿Qué es una organización? Una organización está compuesta por personas. Una organización se construye con liderazgo. Por lo tanto, para que te quede muy claro, tu profesión no es la de vendedor, tu profesión es la de networker. Tienes que convertirte en un networker. Tienes que desarrollar habilidades para conectar con otros seres humanos. Tienes que desarrollar habilidades para hablar, para entablar una conversación efectiva con otros seres humanos. Tienes que desarrollar valores de liderazgo. Pero adicionalmente, enfocarse en ser un networker y no un vendedor es importante por lo siguiente. Un vendedor gana comisiones única y exclusivamente por lo que vende. Por el contrario, un networker gana comisiones por lo que factura su organización. ¿Qué quiere decir esto? Que para el networker es importante el apalancamiento. El networker se está apalancando con otros seres humanos. En cambio, el vendedor no está utilizando el apalancamiento. El vendedor únicamente ingresa en proporción a lo que él mismo con su propio esfuerzo produce. Por el contrario, el networker ingresa, es decir, factura en proporción a lo que su organización factura. Esto es apalancamiento. Cuarto, la clave para construir un negocio multinivel, un negocio de mercadeo en red, verdaderamente exitoso, es la educación. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos hablando que el multinivel se trata de desarrollar un negocio que se apalanca con otros seres humanos, entonces debemos desarrollar habilidades para tratar con otros seres humanos. A esto se le denomina liderazgo. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver la educación con el liderazgo? La mayoría de la gente carece de liderazgo. La mayoría de la gente se ha educado para ser empleado, para cumplir órdenes, para cumplir horarios, para agachar la cabeza, para arrastrarse, para ganar lo que otro diga que se merece ganar. Para eso se ha educado la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que hace la educación en el negocio del network marketing? Lo que hace la educación es transformar un ser humano, pasarlo de tener una mentalidad de empleado a tener una mentalidad de empresario. Observen que los que se dedican al multinivel no son vendedores, sino que son empresarios. ¿Por qué tienen que ser empresarios? Porque tener un negocio multinivel se trata de tener un negocio propio, pero sin invertir capital, sino construyéndolo con personas. Para construirlo necesitas liderazgo. Necesitas liderazgo porque lo construyes con personas, pero igual es un negocio. Es un negocio que debe facturar. Es un negocio que debe enfrentar los mismos desafíos que se enfrenta en cualquier otro negocio. Por lo tanto, para construir un negocio próspero necesitas pensar como empresario. Necesitas pensar como emprendedor. Necesitas aprender a asumir riesgos. Necesitas aprender a enfrentar la incertidumbre. Para esto necesitas pasar de tener una mentalidad de empleado a tener una mentalidad de empresario y a tener valores de liderazgo. ¿Cómo lograrás hacer esta transición mental con educación? Ocurre lo mismo con las inversiones. A mí no me interesa que la gente sea experta en análisis técnico, en análisis gráfico, en análisis fundamental. A mí lo que me interesa es que la gente haga primero esta transición mental. Porque las inversiones es un negocio. Nadie que tenga mentalidad de empleado va a ser exitoso en las inversiones. Y lo mismo ocurre en el multinivel. Nadie que tenga mentalidad de empleado podrá ser exitoso en el multinivel. Es por esto que es tan importante la educación. Si ingresas a un negocio multinivel y lo primero que te dicen es que tienes que vender tarros, es que tienes que vender productos, tienes que salir corriendo. Por el contrario, si ingresas a un negocio multinivel, donde te hacen énfasis en la educación, en que leas libros, en que escuches audios, en que asistas a los seminarios. Todo este proceso educativo tiene el objetivo de transformar tu mentalidad, de transformarte en un empresario. Si entras a un negocio multinivel, enfocado en la educación, tienes que quedarte allí. Porque como mínimo te cambiarán de mentalidad. Y si cambias de mentalidad, será muy probable que cambies tu vida. Quinto, el centro del negocio son los ingresos residuales. Los ingresos residuales son los que verdaderamente hacen del negocio multinivel un gran negocio. ¿Qué son ingresos residuales? Ingresos que se generan estés o no estés. Estés de vacaciones o estés trabajando. Estés presente o no estés presente. Los ingresos residuales son ingresos que se generan con nuestra presencia o sin nuestra presencia. En el negocio multinivel, ¿cómo se generan los ingresos residuales? A través de la construcción de una organización. Una organización que se construye con personas. El networker gana un porcentaje de todo lo que facture esa organización. Imagínate una organización con 500 personas. Imagina la riqueza que puede generar eso. 500 personas que están facturando. Puede ser que estés presente. Puede ser que estés de viaje. Puede ser que estés de vacaciones. Puede ser que no estés al frente de esa organización. Puede ser que otros líderes se pongan al frente de esa organización. Esa organización está facturando. Y parte de esa facturación es para el networker. Es para la persona que se tomó el trabajo de construirla. Es para la persona que se tomó el trabajo de liderarla. Es para la persona que se tomó el trabajo de enseñarle a su organización cómo facturar. Cómo hacer las cosas. Cómo construir el negocio. Cómo crecer el negocio. Cómo crece el negocio. Cómo crece la organización un networker. A través de la frontalidad y a través de la profundidad. ¿Qué es la frontalidad? Las personas que directamente él mete al negocio. Las personas que directamente él conecta al negocio. Las personas que directamente él ha ingresado al negocio. ¿Qué es la profundidad? La profundidad son aquellas personas que son conectadas. Que son ingresadas al negocio por parte de la frontalidad. Frontalidad son los que yo directamente ingreso. Profundidad son las personas que ingresan a través de mi frontalidad. Por lo tanto es un negocio que siempre está creciendo. Es un negocio que si el networker se esmera por ampliar, por ensanchar su frontalidad. Esa frontalidad se encargará de construir la profundidad. La profundidad son las raíces. Entonces imagínate lo que puede crecer ese tipo de negocios. Crece como crece un hormiguero. Crece como crece una red social. 5, 10, 15, 30, 50, 100, 500, 10 mil personas. Imagínense la riqueza que eso puede generar. El centro del negocio son los ingresos residuales. El centro del negocio son los ingresos pasivos que se generan a través de la construcción de una organización. Sexto, la duplicación. El negocio del network marketing es hermoso por la duplicación. ¿Qué es la duplicación? Todas las personas que tú ingresas al negocio van a hacer lo mismo que tú les enseñas a hacer. Esas personas van a seguir tu ejemplo. Esas personas tú las vas a entrenar. Les vas a enseñar cómo crecer ellos mismos su propia organización. Eso es duplicación. Por lo tanto, duplicación es igual a apalancamiento. El trabajo no lo vas a hacer solo. El trabajo lo va a hacer tu organización. Tu organización va a crecer estés o no estés. Tu organización va a continuar creciendo porque te están duplicando. Tú te estás clonando con otras personas. En inversiones, el apalancamiento se realiza a través del dinero. En el network marketing, el apalancamiento se hace con personas. Es por esto que el network marketing es fantástico. Cuando la gente no tiene dinero. Para construir negocios, se necesita dinero. Para invertir, se necesita dinero. Para comprar casas, para comprar pisos, para comprar locales comerciales. Para comprar bodegas, se necesita dinero. Pero en el network marketing, no se necesita dinero. ¿Por qué? Porque te apalancas con personas. ¿Por qué te apalancas con personas? Porque tú te duplicas a través de otras personas. Te clonas a través de otras personas. Otras personas van a estar facturando al tiempo que tú estás facturando. Otras personas se están conectando con nuevas personas al tiempo que tú también estás conectando con otras personas. Es un negocio que puede tener un crecimiento ilimitado. Y puede ser ilimitado por el poder de la duplicación. La duplicación tiene el poder del apalancamiento. Y el apalancamiento tiene un poder infinito para generar riqueza. Séptimo, la compañía. El network marketing tiene mala fama. El multinivel tiene mala fama. El mercadeo en red tiene mala fama. ¿Por qué tiene mala fama? Porque muchas compañías, haciéndose pasar como compañías serias del multinivel, lo que desarrollan es un negocio piramidal. Lo que desarrollan es un negocio falto de ética. Esas compañías facturan, no por la comercialización de productos, sino por afiliación, por meter gente. Por esto el negocio multinivel tiene mala fama. El multinivel es bueno, pero tiene mala fama. ¿Cómo puedes identificar una compañía seria? Una compañía ética en el negocio multinivel. Lo primero que tienes que verificar es cuántos años tiene esa compañía en el mercado. ¿Cuánto factura? ¿En cuántos países tiene negocios? Y si alguna vez ha tenido problemas con los pagos. Por lo tanto, me interesa la compañía que más años tenga en el negocio multinivel. Que más tradición tenga. Que más pergaminos tenga. Segundo, me interesa únicamente. Escúchame bien, por favor. Me interesa únicamente meterme con la compañía más grande. Con la compañía que más facturación tiene. ¿Para qué me voy a meter con la segunda, con la tercera, con la cuarta o con la quinta? Lo mejor es que me meta con la primera compañía. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no voy a invertir dinero. Yo no voy a invertir en inventarios. No voy a invertir en fábricas. No voy a invertir en branding. No voy a invertir en empleados. Como yo no voy a hacer esa inversión, la compañía en la que ingreso sí la tiene que hacer. Y únicamente este tipo de inversiones que suelen ser gigantescas, únicamente las pueden hacer las compañías más grandes. Las compañías que tienen músculo financiero. Este tipo de inversiones no las pueden hacer aquellas compañías que apenas comienzan. Aquellas compañías que apenas están experimentando. Aquellas compañías que apenas están empezando a ver qué pasa. Una persona no se debe arriesgar con compañías que apenas comienzan. Métete con la más grande. La que tenga más años en el mercado y la que más tenga facturación. Pero al mismo tiempo tienes que ingresar con la compañía que opere en la mayor cantidad de mercados posible. ¿Por qué es importante esto? Porque podrás comenzar tu negocio en tu país de origen, pero después lo podrás expandir a los otros mercados en los que esta compañía tenga presencia. Y esto es una gran ventaja para ti. Por último, debes verificar que esta compañía nunca haya tenido problemas con los pagos. Nunca haya quedado mal con los pagos. Nunca haya estado metida en cuentos, en historias. Debes verificar esto. Si me lo preguntan, la única compañía que conozco que cumple a cabalidad con estas características es Amway. Lo siento si estás en otra. Lo siento, pero no conozco otra compañía que cumpla con estas características. Únicamente conozco a Amway como la compañía multinivel que cumple con estos requisitos, que cumple con estas características. No trabajo con ellos, no estoy en el network marketing. Ellos no me están pagando ni un duro por decir lo que estoy diciendo. Pero muchas personas pueden caer en estafas y yo no quiero que esto ocurra. Y hasta aquí llega mi sugerencia. En el año 2010, yo aún era corredor de bolsa. En aquella época tuve la oportunidad de conocer y de tener como cliente a José Bobadilla. José Bobadilla es la persona que en este momento tiene el negocio multinivel más grande de toda Latinoamérica. En aquella época, Bobadilla era doble diamante. Creo que era doble diamante. Pero en este momento es embajador Corona. Uno de los pines más grandes en el negocio de mercadeo en red. José Bobadilla fue un rector de una universidad privada en el sur de Colombia. Él se ganaba cerca de 2 mil dólares. Era lo que se conoce como status pelatus. Profesionales que tienen un buen puesto pero que ganan muy poco dinero. Tienen el título pero no tienen el dinero. Tienen títulos pero no tienen calidad de vida. Esto era José Bobadilla. Pero en algún momento él conoció este negocio y comprendió el poder que tiene la duplicación y que tiene el apalancamiento. La duplicación y el apalancamiento aplicado a las inversiones. Aplicado al mercadeo en red. O aplicado en la construcción de negocios en internet. Aplicar la duplicación y aplicar el apalancamiento. Tiene el potencial de volver a cualquier ser humano rico. José Bobadilla como rector de una universidad se ganaba 2 mil dólares mensuales o cerca de 2 mil dólares mensuales. Pero en este momento él tiene un negocio que factura millones de dólares. Él solamente lo pudo lograr. Pudo transformar su vida utilizando el poder de la duplicación y el poder del apalancamiento a través del multinivel. Por favor no creas todo lo que yo te estoy diciendo. Yo no trabajo en el multinivel. No tengo experiencia. Nunca me he ganado la vida a través del multinivel. No trabajo para ninguna compañía de mercadeo en red. Simplemente he tenido la oportunidad de conocer este fantástico negocio a través de personas que han sido prósperas en él. A través de personas que han logrado cosas importantes con este negocio. Recuerda que es un negocio que se construye con personas. Si se construye con personas la clave es la educación porque a través de la educación forjarás tus valores de liderazgo y te forjarás como un empresario. Es un negocio por lo tanto requiere que tú seas un empresario. Es un negocio por lo tanto requiere que tú te eduques. Es un negocio por lo tanto requiere que tú pases de tener mentalidad de empleado a tener mentalidad de empresario. Como no necesitas capital sí necesitas mentalidad de empresario. Pero tienes que cuidarte de las estafas piramidales. Tienes que cuidarte de las compañías que apenas se están probando. Tienes que cuidarte de las compañías que únicamente ganan dinero por las nuevas personas que ingresan a esas compañías. Y nuevamente no creas lo que yo te estoy diciendo porque yo no tengo la experiencia. Te sugiero que investigues. Te sugiero que te eduques. Y te sugiero que te leas libros que te permitan comprender cómo funciona este negocio. Dos libros que conozco que te pueden ayudar en este camino son estos. El primero de ellos, La Escuela de Negocios, escrita por Robert Kiyosaki. Este negocio es fantástico si tú quieres comprender cómo funciona y cuál es el potencial de construir un negocio multinivel. El segundo libro que te recomiendo es Soñar o no soñar. Escritos por el Dr. Peter y Eva Müller-Mirkatz. Ellos son dos alemanes que tienen en este momento el negocio más grande o uno de los negocios más grandes a nivel mundial de multinivel. Factura millones de dólares. Ellos aquí te cuentan su historia, te cuentan cómo comenzaron. Ella era ama de casa y él un simple profesor universitario. Pero ahora facturan millones de dólares utilizando el poder de la duplicación y el poder del apalancamiento. Te sugiero este libro y también te sugiero otro libro escrito por Robert Kiyosaki llamado El Negocio del Siglo XXI. No me hagas caso a mí, edúcate, investiga, analiza, mira cómo funciona y mira si es para ti. Si no tienes dinero probablemente es para ti. Observa que para invertir necesitamos dinero, para construir un negocio necesitamos dinero porque necesitamos empleados, necesitamos capital de trabajo, bodegas, fábricas o locales comerciales. Este negocio es fantástico para la gente que no tiene dinero, para la gente que va a comenzar de cero, para la gente que lo único que tiene en la vida es su mentalidad, su liderazgo y su mentalidad empresarial. Muy bien, me despido. Esto es todo lo que les quería comentar. Espero que haya aclarado algunas dudas o la mayoría de las dudas. Si tienes más preguntas, por favor escríbela en los comentarios. Me despido. Hasta pronto.